Ya regresamos. Tanto a la secundaria, porque aparte fue de cuando estaba la película de Amarte Duele. Bien, Nico, bien. Gracias. Me recuerda a mis tiempos, o sea, hace mucho tiempo. Está muy linda. A mí esa canción me gusta mucho. Sí, está bonita. ¿Y por qué no ser románticos? Qué bonito es el amor, ¿no? Sí. ¿Cuándo hay? ¿Cuándo no? Pues qué triste. Qué triste para los grinch que no tienen amor. Oye, que luego tú y yo andamos así, así que no te estés quejando. Ah, yo no tengo amor, pero yo digo que es bonito el amor. No, yo sí digo que es bonito el amor. Y este fin de semana llegó a su conclusión. La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro. Y se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México, en donde fue la inauguración. Nuevamente, el evento estuvo conducido por Remy Jackson, el payaso negro, que ya comenté aquí en programas pasados que no me agradó tanto. Y Edna Campos, directora y fundadora de este festival. Y se premiaron, pues, las diferentes categorías en competencia. El Gran Premio Macabro al Mejor Largometraje Internacional. Tomen nota para los que les guste el cine de terror. El Mejor Largometraje Internacional de Terror se lo llevó La Casa en el Fin de los Tiempos. Es una película venezolana del año 2013. El Mejor Director de Largometraje fue Michael Medaglia por Deep Dark, Oscuridad Profunda, estadounidense. El Premio al Mejor Cortometraje Internacional de Horror se lo llevó La Ropa Vejera de España, 2014. La Ropa Vejera, ¿cómo nos espantaban con eso? Pues va a estar chido, ¿no? Sí, va a estar padre. Una mención honorífica para el cortometraje Noa por Dentro do Coro, brasileña, de 2014. Noa por Dentro do Coro. El Premio Macabro de Jade al Mejor Cortometraje Mexicano de Horror. Daniela, ¿estás escuchando? Tú que me hiciste burla de que me estuve destrozando aquí por el cortometraje del CCC, llamado Sangre. Pues se llevó el Premio al Mejor Cortometraje Mexicano. Para que veas, Daniela, que no estoy tan tarugo. Ay, bueno. Se lo llevó. Sangre se llevó el Premio al Mejor Cortometraje Mexicano de Horror. Y una mención honorífica para el cortometraje Masacre en San José. Pues eso fue Macabro en su edición decimocuarta. Esperaremos un largo año para que llegue nuevamente Macabro, pero... Sí. Pero bueno.